El problema de la recoja de basura en la capital del estado se complica cada vez más, ya que de los 19 camiones recolectores que deberían estar operando, solo 7 están dando servicio, lo cual es insuficiente para abarcar todas las colonias y zonas habitacionales en el municipio de Otompe Blanco. En total se calcula que se afecta a un promedio de 200.000 ciudadanos. Otompe Blanco